No me invito... No lo trago... Me tiene grito... Tanto trabajar de sol a sol Las tierras de mi maldito señorito... Los compañeros... Piensan igual... O hay un esparaco... Que entre al saco... Y esto cambia... Otosma cambia... Desde punta a ti... Y a nuestros días... Pocas mejorías... Y a ver si ahora... Con la guerra... De cerveza... Se omite nuestro sindicato... Del algodón... Que a saber... Quiero tener... Descanso dominical... Y un salario normal... Dos manos... Tres de vacaciones... Y una pensión... Tras la jubilación... Que se nos trate... De... 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 Con la mujer, el chaval, y la dura, perdiendo cuello y testo, como hermana de esto. Para que no digan que somos unos turus y cantando este bus. Y el que prefiera que se vuelva, que se vuelva. Y el que prefiera que se vuelva a acelerar, poder de escudos por la selva. Con la mujer, el chaval, y la dura, perdiendo cuello y testo, como hermana de esto. Para que no digan que somos unos turus, hemos hecho este bus. Pues otro fantástico tema de Mecano. Y como anécdota os cuento que en el año 1979, José María Cano se apuntó a un concurso de televisión. Gente joven. Y ahí fue la primera aparición del Grupo Mecano en un programa de televisión. Vamos con otro de sus temas. El 1, el 2 y el 3. Ese día un día llegará, no será pronto ni tarde. Cuando no queda cerilla ya, es el lleno lo que arde. Lo que sube habrá de descender, y aunque mientras la escalada, no es cuestión de mirarse a los pies. No sé yo si está acordada, ha pensado en la bajada. Es que se diría la tortilla de la huella, veréis que pocos nos quedamos en cubierta. El 1, el 2, el 3 y para de contar, que al escondite inglés se han puesto los demás. El 1, el 2, el 3 y para de contar, porque a ninguno le interesa escuchar. El 1, el 3 y para de contar, que al escondite inglés se han puesto los demás. Para que se la vea desde fuera, como la de la nevera. Si dese cuando la tortilla da la vuelta, veréis que pocos nos quedamos en cubierta. El 1, el 2, el 3 y para de contar, que al escondite inglés se han puesto los demás. El 1, el 1, el 2, el 3 y para de contar, porque a ninguno le interesa escuchar. El 1, el 2, el 3 y para de contar, que al escondite inglés se han puesto los demás. El 1, el 3 y para de contar, que al escondite inglés se han puesto los demás. El 1, el 2 y para de contar, que al escondite inglés se han puesto los demás. ¿Quién decía Cano para Isabel Pantoja y que la rechazó porque consideraba que era poco apropiada para su repertorio? ¿Quién iba a decir que años después es una de las canciones más interpretadas y más valoradas del grupo mecano? Hijo de la Ruta Tendrás a tu hombre fiel morena Desde el cielo no la luna llega Pero a cambio quiero El hijo primero que le engendres a él El que soy muy mola Para no estar sola poco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la Luna De pal de candela nació un niño Blanco como el lobo de un arpillo Con los ojos grises En medio de la luna vino el vino de luna Palcita su estampa Es tipo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah No fue de la luna Guitando al creerse deshonrado Se fue a su mujer cuchillo en vano ¿De quién es el hijo? Me hace caño fijo y de muerte la hirió Luego se hizo el monte con el duño flaco Se alguien abandonó No hay que ser padre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con vino de piel? ¿Qué pretendes hacer con vino de piel? ¿Qué pretendes hacer con vino de piel? Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una luna Y si el niño llora Vengo a dar la luna Bueno, fantástico este tema Hijo de la luna de Mecano Una de sus canciones también más operísticas Y por supuesto La mejor versión La que nos ha hecho Nuestra gran Sweetie Esta noche En la introducción a Mecano El lago artificial Maldito el día En que vi paso en la frontera Y cabalgabas rumbo fijo al corazón Te hacías dueña del apivir el pensar Y me enganchabas al bondeo de tu amor Y con la ausencia del dolor Y con la ausencia del dolor Y en que llamabas armando la razón Ahogabas toda mi ansiedad Ahogabas toda mi ansiedad En un irresortado artificial Te venta en los callejones En los nubes rincones de mi ciudad Como en cualquier amor El primer mes fue el bueno Y pronto, pronto Desapareció el placer Tu solo nombre habitaba en el deseo Que alimentabas con un agujero negro Pero después aquel de flor Vallado por el agua del sudor Y veces intenté aguantar Y veces más te tuve que buscar Te encontré en los callejones Y en los nubes rincones Te encontré en los callejones Y en los nubes rincones de mi ciudad Y en los nubes rincones Y en los nubes rincones Seguimos, seguimos escuchando Este fantástico grupo mecano Pues vamos a continuar con este concierto No os desesperéis Porque por ahí van a venir esos temas Que estáis pidiendo Y que estáis esperando Pero de momento Nos vamos con este Que lleva por título Bailando Salsa Solo en mitad de la pista Reconocía la Carmela en acción Yo te conozco de vista Dije acercándome con decisión De mi papá De mi papá Pisonomista Girando un giro con transpiración Me rego por aspersión Bailando Salsa Bailando Salsa Bailando Salsa Bailando Salsa En el Estela Al son del ritmo Sarrozón De las escaleras de Carmela Ella llenaba un vestido Escortadito Escortadito Y con falda Yo iba a lo labre en postigo Con mi camisa color carmesí Anudadita al ombligo Quiero querer aire hecho un hotel Ahora causate de sí Bailando Salsa Bailando Salsa Bailando Salsa Bailando Salsa Bailando Salsa En el Estela Al son del ritmo Sarrozón De las escaleras de Carmela Bailando Salsa Estaba con los tejados Ahí Ve la olejana Oye mami ven a bailar Ven a bailar Ven a gozar Oye mami ven a bailar Ven a bailar Ven a gozar ¡Me! Gracias por ver el video. Me dijo que se iba al baño, me dijo que se iba al baño, y yo quedé de esperar la cena, esta no vuelve que extraño, el camarero me trajo un regalo. Se ha ido con Pedro Almodóvar, con la algarrova, a ver si te está cambiando alguna escoba. Se ha ido con Pedro Almodóvar, con la algarrova, a ver si te está cambiando alguna escoba. Te sacan las velas, te sacan las velas. Y así acaba esta cantigüera. Bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa. Guau, esa salsa maravillosa que bailamos con Mecano, otro de esos temas movidos y fantásticos. Y nos vamos con otro que lleva por título Sentía. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sentía? Se siente tu sonrisa disidente Coqueteando con la mía Amantibulada, paciente Soy un diente sin enviar No me pidas Que sonrisa Que estoy triste No me pidas Y no me pidas Bueno, incinista, maravilloso Otro de esos traslentos de Meccano Y nos vamos ahora con otro Nos han hecho bailar a todos Porque vamos con una rosa Es una rosa Es por culpa de una hebra Que me estoy volviendo loco No puedo vivir sin ella Pero con ella tampoco Y si de este mal de amores Yo me fuera para tumba A mí no me mandé flore Que como dice esta rumba Quise cortar la forma tierna de rosas Pensando que de amor No me podía pinchar Y mientras me pinchaba Me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa Es una rosa Que una rosa es una rosa Es una rosa Y cuando había la mano Y la dejé caer Rompieron la sacra La llaga ser mi piel Y con sus pétalos Me la juró mi monstruo Que una rosa es una rosa Es una rosa Pero cuanto más me cura Ay, al ratito más me cuece Porque amar es el pie De la palabra amargura Una mentira y un credo Por cada espina del tallo Y el tanto se lo quedó Una rosa es un rosario Quise cortar la forma tierna de rosas Pensando que de amor No me podía pinchar Y mientras me pinchaba Me enseñó una rosa Que una rosa es una rosa Es una rosa Una rosa es una rosa Es una rosa Y cuando abrí la mano Y la dejé caer Rompieron la sacra La llaga ser mi piel Y con sus pétalos Me la juró mi monstruo Sé que una rosa es una rosa Y la rosa es una rosa Es que ponte los zapatos de tacón y taconea En que ponte los zapatos de tacón y taconea Que una rosa es una rosa Ja, la rosa es una rosa La rosa es una rosa Y la rosa es una rosa Y mientras me dichaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa, es una rosa Una rosa es una rosa, es una rosa Y cuando abrí la agua y la arena Él rompieron las sagradas y alas en mi piel Y con su pecado me la juró mi rosa Que una rosa es una rosa, es una rosa Hola, 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 hola Venga la arena Y ole! Bueno, pues ahí quedaba esa una rosa, es una rosa Conmigo Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!